hola amigos estamos en la biblioteca del david college en cajamarca un área muy extensa para poder disfrutar de la lectura soy césar anglas y estoy promocionando los libros cosmo cuentos un conjunto de relatos de fantasía el hada cristina estado que concede deseos a los mortales pero les trae algo malo a cambio que ya está en su segunda edición y finalmente un libro en coautoría con mi amiga y colega rosita romero que es perlita y el padrino mágico de los dientes estamos moviendo en el colegio con mucho éxito los niños están encantados con las lecturas y esperamos estar en otra ocasión en este bello ambiente del david college en cajamarca